¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si se viene el toro para acá, ahí está, mira. Vamos a ver. Ya le entró ya. Le entró. Y grande. Y la metida de atrás. Cuatro puntos buenos para tener. Y la apoyada de atrás, mira. La primera carrera de 13 puntos buenos. Tanto oficio. Pedro Espinosa y Arturo Ríos. El livianito, el toro, pero bueno. Caballos campeones. Estos son los caballos campeones de la final de Criadores del 2023. Qué buena la de acá. Quién es el pullazo justo y el envión justo para definirla. Tres puntos buenos. Parten bien los de Carimayín. Ya la hizo Pedro, Juan, Arturo Ríos y la tajada de la mano atrás. Noyos liviano. Y vale también. Corriendo normal, no por la orilla. Tienes razón, oye, mira. Sí, bueno. Buen punto. Tres puntos buenos. El ojo de Juan Pablo Cardenil. Yo creo que porque no hay el liviano. Claro. Lo notaron bueno. No será una nueva técnica, Juan Pablo. ¿Qué crees tú? Ojalá. Ya Luis Marcelo va a estar preguntando aquello. La última le queda. Espinosa. Grande, ¿no? Y el sol. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. El criadero Doña Dominga, Luis Buenchul y Felipe Carlos Zundurraga en favela Iguazteca. Asociación Colchagua. Punto bueno. Este toro es más rápido, Juan Pablo. Pero va en la postura Luis Buenchul. En su primera llegada. Y va bien. Y llega lindo. Perfecto. Grande, ¿no? Sí, grande. Cuatro. Yo te decía que va a salir grande. Alta esta serie si los novillos siguen igual. Cuatro puntos buenos. Novillos muy buenos. Corren parejitos. Y livianos. Livianitos, eso es. Ya le puso cuatro, Luis. Felipe Hondurraga. Más orillado el toro. Felipe Carlos. De cuatro más. También grande para Felipe Carlos. ¿Podemos tener carrera perfecta? Cuatro puntos buenos. Por lo menos completa. Llevan dos completas. Pareciera que sí. Por lo menos completa. Sería la tercera completa, pero sería la primera perfecta. Si es que Luis Buenchul logra hacerla de cuatro. Toro entregadito se vino para acá. Ideal. Para el medio. Ideal. Ideal. Cuatro más. O tres. O tres. O tres. Teníamos la gana, teníamos la gana, Juanjo. Teníamos la gana. Le hace cariño a su banca. Un punto bueno. Cuatro puntos bueno. Cuatro puntos bueno. Cuatro puntos bueno. Un punto bueno. Un punto bueno. Cuatro puntos bueno. Cuatro puntos bueno. Tres puntos bueno. Un punto bueno. grandes se pueden llegar a meter. Duda en la postura, Arturo. Venía como en la mínima, ¿no? Tres puntos buenos. Y por eso la pensaron. Y era duda. Sí, sí. Venía, para mí venía en la mínima por lo menos. Y en la mínima vale. Ya tienen tres, el punto de la salida. Es así, Clarita, no hay duda. Cuatro puntos buenos. Es que a la última para adelante. No fácil, fíjate. Pero entrando bien. No fácil, pero vea. Es. Cuatro puntos buenos. Absolutamente, cuatro puntos buenos. Aguas en el clasificatorio de repechaje. Vamos con Silva y Silva. Con Peri y Mireya. Nueve y nueve fueron sus parciales. Puro a la mano. Puros palomos, puros palomos en los terceros toros. Extraordinario. De la luna, como dice. Bueno, el loteo. Extraordinario el loteo. Y buena la buscaba. Qué linda la buscaba. A ver si la podemos ver. Juan y la primera. Cuatro puntos buenos. Chiquitito, mira, chiquitito. Tenía dieciocho. La vuelve para atrás. Buena. Perfecto. Buena, buena. Extraordinaria. A ver si atrás le pone su compañero. Y comienza a asegurar pasos a Rancagua. Ahí está. Extraordinario. Extraordinario, Franco Javier. También la firmó con la rienda de ancho, perdón. Cuatro puntos buenos. Ahí está la firma. Y ahí está el envión. Ya tienen ocho. Más el punto de la salida, nueve. Una más. Y tenemos carrera perfecta. Y si es carrera perfecta, ya están en Rancagua. Porque echaron punteando. La gente le grita que la re. Se le vieron un poquito para el medio. La va a ser grande. Y la hace bonita. Y la hace bonita de tres. Con catorce a este tercer animal. Punto bueno. Sale con el punto bueno. Yankowski a la mano adelante. Ya basta de porrazo. Una carrera grande. Una carrera grande y lo asegura en Rancagua. Va bien el Maucho. A ver Maucho. Llega y llega bien. Llega bien. Llega bien. Llega bien. Bien Maucho. Bien Yankowski para comenzar a pensar en Rancagua. Ya pasó los 17 ya. Cuatro puntos. Cuatro puntos buenos. Le puso cuatro en el primer toque, Max. Vamos a ver a Jorge y Carrasco. Ya están con 19. Jorge tiene experiencia. El toro entregado. La yegua también. Llega bien. Llega bien. El arribo parejo. Mira la yegua. Entregarida. Vamos. Jorge lo busca. Cuatro más. Cuatro más para estos hombres de Melipilla. Atención Isla de Maipo. Los aplausos que no se dejan de esperar. Cuatro puntos buenos. Ya suman nueve. Media clasificación en el bolsillo. Y tienen 23. Ya tienen 23. A ver. Ahí no puede aflojar. A ver Yankowski. Es orillado el toro. Yankowski la última. Yankowski la última. Tres más. Qué bien, Maucho. Tres más. Bien compañero le dice. Citrum Max. Haciendo. Medillas, unas agüitas. Todo muy bien. Gran producción, como siempre. Una para abajo. Manico fitado también sería bueno, ¿no? Ya porque audio no tiene tanto. Vamos a ver qué pasa con esa. Buena la metida de toro. Muy buena la metida. Buena la metida. Extraordinaria la metida de toro. Buena y riesgosa. Puede quedar pelado, dices tú. Sí. Cuatro puntos buenos. Y el toro les va a dar, ¿eh? De la tole tole, ¿no? Y la romería para adelante. Y en 14. Una más. Y grande. Para quedar ahí. Metidos en la pelea. Y esperar. Ya le aguantó la yegua. Ya le aguantó la yegua. Mira. Cuatro. Lindo. Qué técnica, Juan Pablo. Cuatro puntos buenos. Perfecto. También están enrancados. A sumar un 26. Y mira cómo corren. No afloja nadie. Así es. Corren como si fuera... Pedro dijo a la mano de ese. Mira. Ahí está. Él es lindo. Buena la llegada. Qué buen desempate. Qué buena demostración de deportivismo. Que hay que hacerla. No sé si está bien la palabra, pero... Pero no importa. No entienden. Hasta ahora. Ya lo mismo. Fíjate que eso es tijera, pero en la cancha. Tijera en la cancha. Un punto malo. Tijera en la cancha. Un punto malo. Es tijera ganada. Va en la mínima. Empiezan a aflojar seguramente los mancos, pero no. La hace, ¿no? O algo raspado. Tengo la duda en la raspada, fíjate. Sí, ¿no es cierto? Venía en la mínima, en la mínima. Que hay cansancio también. Arturo. Sí. Reporteando por acá. Hace nueve años que Valparaíso no llegaba a Rascagua. La asociación, como tal. Bien. Bien, Luis Marcelo. Buen dato. Salud para toda la gente del puerto. Para toda la gente de Valparaíso. Muchos amigos por ahí. Qué punto bueno. Ah, bien. Tres puntos buenos. Suman siete. Tienen que hacerla. Si la hacen, pasan en el primer lugar. Pedro Hijo. Atención, Valparaíso. Para ganarse la serie de potro. Ahí está. Cuacho extraordinario. Qué bueno el potro. Cuacho extraordinario. Extraordinario. La atajada. Los mismos que Palacio y Palacio. Vamos a ver ahora Infante y Aravena. Infante a la mano. Que tienen nueve. Francisco Infante y la primera atajada. Va en la postura. Va en la postura. Se le sale el estilo, pero igual la hace. Muy buena. Soltó el apoyo, pero la hizo igual. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos para Francisco Infante. Johnny Aravena y la atajada a la mano de atrás. Expectación en la medialuna porque son locales. Ahí está Johnny. Cuatro. Cuatro para Johnny. Cuatro puntos buenos. Le puso cuatro. Le puso cuatro. Haciendo barra, por supuesto, por sus coterráneos de Catapilco. Que llegaron a 22 y quedan ahí en la quemada. Los Palacios salen a la cancha. ¿Quién va a la mano, Luis Marcelo? Manuel. Manuel. Que la hizo para atrás. Con 15 está Manuel. Linda, linda, linda. La gran llegada. A ver, defiéndala. Yo decía que estuvieron muy en la quemada, en Santo Domingo. Mírala, busca bonita la sacada de la charla. Extraordinaria la llegada de Manuel. A la mano de adelante. Fíjate que ya tienen 20 en el bolsillo. Una más. Y empatan a Toledo y Ortega que tienen 23. A ver, Rubén, si la logra hacer. Sí, señor. La hace. Ahí está. La atajada de la mano de atrás. La reiteración, Juan Pablo. Mira. La velucida, pero la atajada de Clarita. Perfecta. Clarita. Ya suma 20. Gracias, gracias, gracias. Atención con esta collera. De hecho, APA. Hay barra, hay barra, hay barra, hay barra. Uy, defiéndola tijera. Tres puntos buenos. Tres buenos. ¿Y cayó el turno? Tres buenos para Núñez. Hubo mala entrega si no cayó. Silva y la atajada de la mano de atrás. A ver, a ver, don Juan Silva, ganó. Grande, bonita. Bonita. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Cuatro fueron. Para Tequila, la mano de atrás, si le dicen. Lleva ocho. Tiene 23 en el bolsillo. Estuvieron muy metidos en el otro clasificatorio. Y ahora, tres. Tres puntos buenos. Tres más. Tres más para Núñez. Bonita carrera, la de los hombres. De la pura pata a la transmisión, dice Oscar Muñoz. Muchas gracias. Aninati, el tipo. Así es. 15 más el punto bueno. A Chauky a la mano. Chauky la primera. Tienen 15. Tienen que llegar a 24, 25, incluso 26. Hace la primera, ¿no? Linda la llegada. Bien en la postura. Bien definida. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos para el Chauky. Partieron bien. El ex campeón de Chile, Pablo Ninata, la mano de atrás. Y la posibilidad de llegar a Rancagua. Es bueno el arreo. No le da la pasada a este toro, Chauky. Se lo va a llevar de a poco. Mira. Y ahí están. Dos o tres. Tres, para mi gusto. Tres, ¿no es cierto? Tres puntos buenos. Ahí están los tres de Pablo. Ya tienen siete en el bolsillo. ¿Cuánto va a hacer el Chauky a la mano adelante? La tiene que hacer, sí o sí. Para estar prácticamente en Rancagua. Chauky. Tres. Tres. Tres más. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera de... Más 15. 25, creo yo, ¿no? Pablo a la mano. Los ex campeones de Chile del 2022. Tres. 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 De Rancagua. Estos jinetes de Santiago Oriente. Diego Atamayo. La tajada de la mano atrás. De todas maneras. Ahí está. Tres. Tres buenos. Ahí está la reiteración. Tres puntos buenos. Tres buenos. Tienen siete en el bolsillo. Tres más. Y venden presión. Ahí están los chavos. Mira, mira. A ver, están. Ahí están. Tres puntos buenos. Y tres más para Pablo Pino en una linda carrera de diez para llegar a 24 puntos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Hay quien pudiera. Que solo son los chavos. Cuatro puntos buenos. Eso se... Nunca lo harás. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Cuatro puntos. Cuatro puntos buenos. Nico, a ver si Chauky lo hace para atrás y mete presión a llevárselo despacito. Ahí está, ahí está, y grande. Gran paso como es Chauky, el tip. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Tres 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 puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Tres puntos buenos. Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Carrera Correa, trece puntos buenos Y Diego Tamayo, Infantoche y Chacarero ¿Eso es deportivismo? Deportivismo Eso es deportivismo Extraordinario término Y lo buscamos Los ignorantes fuimos nosotros, menos yo Con 15 estos jinetes Tamayo y la primera Tres puntos buenos Para comenzar Tres puntos buenos A los que corrieron recién Orrego y Aros Así es la cosa, imagínate Con el punto, o sea, con una de dos Ya quedan con 14 Con dos puntos buenos quedan con 14 Y quedan terceros Y Macaya en la mano Macaya y Coquimbo Macaya y Coquimbo Para comenzar a asegurar quizás Si el paso a Rancagua A mí me gusta, ahí viene la postura Ahí están los dos Ahí están los dos Y todo va bien Y llegan a 15 Claro Y ahí están en Rancagua Ya con estos 15 Estos jinetes de Coquimbo Llegan a Rancagua Pero Su compañero no quiso quedar chico para atrás A su tercer lugar El ex campeón de Chile Oliva y Alfredo A la mano El ex campeón de Chile Alfredo Leopoldo Díaz Con una atajada de dos Ya está en Rancagua Va con buena postura Díaz Lo va a buscar Y ahí está Y la hace A mi entender Tres puntos buenos Tres puntos buenos Y están en Rancagua Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Tres 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 puntos buenos En esta prueba la participante ha obtenido 10 puntos Consecuencia, campeones de la categoría Rienda Menores Femenina La señorita Josefina Mesa montando peores nada Totalizando 32 puntos Y además obtiene su paso para mover en rienda en la categoría Menores Femenina En el marco del 75º Campeonato Nacional de Rodeo En la Medialuna de Ranca Fuerte el aplauso para la campeona de la Rienda Menores Femenina El desempate, el participante del Club San José de Maipo, Don Jorge Muñoz, montando a Soño Eterno Totalizando 12 puntos en el desempate En consecuencia, campeón de la categoría Rienda Menores Masculina El participante del Club San José de Maipo, Don Jorge Enrique Muñoz, montando a Soño Eterno Totalizando 33 puntos más 12 en el desempate Y además, obtiene su clasificación para la categoría Rienda Menores Masculina en el marco del 75º Campeonato Nacional de Rodeo en la Medialuna de Rancagua Vamos, del flamante Campeonato ¡Vamos! 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 La participante del Club Rengo, la señora Patricia Romane Soto, montando a No Me Grites Totalizando ¡Vamos! Gracias. 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 Manuel Huerta, tempranero y mercenario, saliendo de la Piñadero. Un punto bueno. Un punto bueno. Y el vallo a la mano. Bueno estuvo este postro en la serie. Y va bien en la postura. Mira. Y cuatro claritos. Linda la llegada. Cuatro puntos buenos. Ahí están los cuatro que decía Juan Pablo. Vamos a ver qué pasa. La tajada de la mano atrás. Se le quiere apurar un poquito, ¿no? Lo aguantó bien. Muy bien. Lo aguantó la entrada de la tajada. Cuatro puntos buenos. Cuatro más. Ahí está la reiteración de mira cómo lo aguanta, lo espera. Como dices tú Juan Pablo, ahí está cuatro más. Podemos tener carrera completa y perfecta si le pone cuatro Pedro. Va. Y tres. Tres nomás. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Claritos, pero tres. La euforia de la gente de Melipilla para aplaudir lo que están haciendo. Estos hombres de Valparaíso. Veintidós puntos buenos. Los que más tienen son veinticinco. Los que menos tienen son diecinueve. Seis puntos de distancia entre el primero y el último. Qué bueno. Cualquier cosa puede pasar. Extraordinario el toro. Juan Antonio Martínez. A la mano. A la mano de adelante. Es bueno el toro y es buena la postura Juan Pablo. Para ver si empieza ya a meter miedo y a ponerle tres. Ahí están. Muy bien la apoyada detrás. Y la buscada de Juanito. Miren la reiteración. Muy buena la llegada. Tres puntos buenos. El toro no es bueno Juan Pablo. Es extraordinariamente bueno. Tienes veinticinco ahí. De atrás nomás. De atrás dice Juanpa. Ugalde. ¿Cómo entró? Entró bien. Entró bien, ¿no es cierto? Y lo busca. Y vale. Muy grande. Ay, ay, ay. Es atacada difícil con Pablo. Mira. Ahí son cuatro. Más que eso. Linda la atacada difícil. Se recuperó a la entrada de la zona de postura. Ahí están los cuatro que hizo Juan Pablo. Ya hizo la primera. Le puso cuatro para atrás. Llegaron a treinta. Martínez y la última. La Claudia con los dedos está sumando. La vi. A ver si la hace la última. Y la hace. Bien hecha. Clarita. Y qué manera de meter presión para hacer una muy linda. Carrera. Así está la cosa. Y tenemos a Espinoza y Ríos en relincho. Y listo nomás. Ocho y cuatro fueron los parciales. Punto bueno de la salida. Espinoza a la mano. Y ahora se mete Arturo Ríos. Un poco antes de lo de siempre. Va con muy buena postura. Y que la tiene hecha la atacada. Tres, bueno. Ya lo decíamos. La tiene hecha la atacada. Sigue atajando. Sigue atajando. Tres, punto bueno. Arturo Ríos. Y la responsabilidad de hacerla para atrás. Digo responsabilidad porque tiene que hacerla para lanzar al cuarto. Sabe de estas grandes ligas, Arturo. Tú me dices con Pablo. Tuya es la responsabilidad. Tres, punto bueno. Tres. Mira, Rafa. Tres para Arturo Ríos. La última para Pedro. Juan. Y va a ser grande. Mira. Ahí está. Se veía. Otro punto bueno. Se veía que el hombre le iba a buscar la pata. Mira, mira, mira. Ahí está. Es la última. Muy buena.